¡Hoy es un buen día para morir! Muchachos, hoy, un día común y corriente, un día bastante normal, falleció Perrolol, así es. Hoy falleció Perrolol, aún no he visto cómo es que murió, pero vamos a observar y vamos a intentar revivirlo. Así es, gente, murió Lucasta. Miramos la muerte de Lucasta. ¿Está construyendo? Bueno, ¿por qué se lanzó, me? What the fuck? Bueno, pues los muchachos dicen para hacer el plan del día de hoy, básicamente. Al principio, sobre todo, ir a revivirlo, porque bueno, como saben, pues, si es que mueren, la única forma de que regresen a la vida es con... Dando un alma, algo así. Entonces, hoy día vamos a ir a por ello, muchachos. Así que, pues, acompáñenme en esta aventura en el cual vamos a estar intentando revivir a Lucasta. Hermano, está complicadísimo, huevo, poder revivir a Lucasta. Ven, ya fue, ya está fuera de la serie, huevo. Está imposible revivirlo, huevo, ven. ¿Quieren ver el encantamiento? A ver. Amigo. Bueno, la matista está fácil, ¿no? Bloque de diamante. Los ojos de Ender creo que es concebible. Pero cinco de estas vainas que se consiguen en el Ender. La ve... Bueno. Adiós, Lucasta. Se nos... Música de Minecraft. Ok, ok. Música de Minecraft. Si queda mejor, ¿no? Música para jugar Minecraft. Hoy construimos una afiladora. Nada, esto no es música para jugar en Minecraft, huevo. What the fuck. Por favor, no te vayas. Bien, una Ender Pearl. ¿Cuántas Ender Pearl son? ¿Cuántas vamos y cuántas faltan? Vamos a preguntar. ¿Cuántas vamos y cuántas faltan? ¿Cuántas vamos? Bueno, ¿y cuántas faltan también? La verdad, porque no sé cuántos nos van a faltar. Ala, ¿y este? Duxo. ¿Qué onda? Hola. Hola, Duxo. ¿Cómo estás? Hola, mi chulo. Extrañaba verte por acá. He de admitirlo. Bienvenido, bienvenido. Yo también te extrañaba. No se nota, la verdad, en tu tono de voz. Estoy intentando conseguir un clérigo. ¿Sabes cuántas Ender Pearls son necesarias para poder conseguir el coso? Necesitamos muchas Ender Pearls. Necesitamos aproximadamente unas 10 todavía. O 12 probablemente. Yo hice 4. ¿Cuántas tienes tú de ojos de End? Porque yo hice 4. Entonces, si tú tienes... ¿Cuántas tienes? A ver, yo tenía 3 y le di creo que 4 Ender Pearls normal a Kino. Toma, acá hay otra. Ok. Pues saldrían 8. 8 y eso todavía más para el cristal. Bueno, hay que ver los cariandermans por acá, ¿no? Que se spawneen. Endermans. Bueno, por acá apareció uno hace rato, pero... Mi meta creo que va a ser conseguir un clérigo. Oh, mira. Así con eso yo vengo. A ver, sigue buscando, sigue buscando. Por aquí nada. Solo las Enders Pearls faltan. Ender. Ok, este ya trabaja. Oye, igual me voy a traer a otro lugar, ¿eh? Para poder encontrar a alguien más que trabaje. Esto es lo que le hace trabajar, ¿no? Eso es eso. Eso es eso, ¿no, chat? A ver, vamos a ver. Comprobemos. Corroboremos. Sigue trabajando. Petelero. ¿Dónde está tu petalera? Te lo juro que pensaba que era eso. Mira, ahí hay otro aún más. Pero él ya tenía trabajo. ¿Y de qué? Escudero. Ala, 42 por unas grebas de diamante. Creo que a él le hemos hecho un trato hace un buen tiempo, ¿eh? Bueno, voy a investigar por ahí y voy a intentar encontrar algún tipo de Ender Pearlman. Porque acá no creo que lo vamos a encontrar. Aparte de que todos estos ya están tomados. Bien, no hay problema. Lo que sí me voy a llevar, ¿sabes? Va a ser esto. ¡Caldero! ¿Es esto? Espérate, igual la salvamos, ¿eh? Igual se puede. Igual es posible poder trabajar con estos panas, ¿sabes? Bueno. ¡Ah, no tiene trabajo! ¡Bien, bien, bien! Ya no tiene trabajo, ¿ver? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Chambea! Bueno. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Está matando un Creeper? Nope. ¡Oro! ¿Tenemos oro? Sí, ¿no? Tenemos oro, tenemos oro. Uy, tenemos un montón de Esmeralda, nice. Vale, dame el oro. Bien, vamos, vamos. A ver, ¿qué más tiene? Esmeralda. Si le hago este tradeo, sí, me conviene este todavía. Para que levelee sobre todo ahora mismo. Nivel 4, por favor. Pero es que también dependemos de la suerte, ¿eh? A ver. Está experto. ¿Qué nivel está? ¿Falta uno más? Esmeralda. Es esto. Mira, dan lo mismo con esto. Ya no dan, ¿no? No sé si darle esto. Mira, si le doy oro, cuesta lo mismo que darle esto también. A ver. Con fe. Sí. No, Dios. ¡No! Ah, men. Qué malita suerte. Mala, men. Reinicia. No se le puede reiniciar. Tenemos que buscar a otro. Pero este ya se lo ha tomado él. Entonces vamos a tener que ir a... A por otro. ¿Qué? Agarraron esta profesión de... Dale, sal de aquí, men. Agarren eso. Eso de ahí. Sí, 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 sí. A ver, tú. Por favor, no me... No, no, no me la... Vamos. Ok, vamos primero con este, ¿ok? Es este, ¿no? Chat, sí o sí es este, ¿no? Confírmeme, porfa. Es el sacerdote el que te puede dar ender pearls. Necesito no más. Ala, ya no trae a este. Ok, esto será. Vamos, por favor. ¡Vamos! Muchachos. Cuatro esmeraldas para una ender pearl. Tengo trece. Tengo trece. ¡Ah, marido! Fue, ya, ya le dije. ¿Cuántos faltan? Tenemos todos, creo, ¿no? ¿Consigo más? ¿Dónde estás, Michu? Voy a casa. ¡Alo, alo! ¡Michu! Ven, ven, ven. ¡Mi mascota! Toma. ¿Dónde está el aldeano? A la mierda. Ah, a ver, pero es que no creo que lo tengas. Es este... Menos mil ochocientos, una aldea. Se llama, acá en la segunda página, se llama Raiz Lamarquette. ¿Hay una forma de que te puede jalar? ¿Con cadenas, tal vez? Ah, espérate, espérate, espérate. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Yo te jalo y nos vamos. Móntate en el barco. Oh, ok, ok, ok. Ah, sí está, vamos. Ah, sí emocionado, sí emocionado. Eso está. Mira, es este de acá, el otro. Bueno, estos dos que están acá. ¿Dónde estamos? Explorando encontré esto. Vamos, ahí está. Ya está. Es el otro. No me deja. Ah, y este también da. Nice. A ver. Ya creo que tenemos, ¿no? Lo suficiente. Sí, ya está. Vamos a casa, vamos a mi casa, vamos a mi casa. Vamos. Vámonos, vámonos. La mierda, ¿qué pasó? Súbele, súbele. A ver. Dale, Michu, ya está. Lo hemos conseguido. Por fin. ¿Dónde se hace la invocación? En el Spawn Montaña. Nos falta todavía la cabeza de Wither. Digo, la cabeza de Creeper. Ah, la cabeza de Creeper. De Creeper, de Creeper. De Creeper. Toma, chicos. ¿Dónde están? Necesitamos la cabeza. Están en una dungeon. ¿Están haciendo la misión del Creeper? Yo creo que también, eh. Dice que están en una dungeon, pero a ver, que nos lleven, si no. ¿Dónde están? ¡Hola! Hola, hola, hola. Con otra cosa, muchifú. Hola, hola, hola. Solo nos falta la cabeza de Creeper. Que le invoquen acá, que le invoquen acá. No, pero que le invoquen abajo, que le invoquen abajo. Que le invoquen abajo, pero tenemos que seguir subiendo, tenemos que seguir subiendo. Hay que seguir subiendo, hay que seguir subiendo. Ah, ¿esto es para arriba? ¿Qué es esto? What the fuck? Es la dungeon, maldita. ¿Qué es el Thunder de qué es? ¿Esqueleto de Wither? Ah, ahí lo piqué. Listo, listo. ¿Qué huevo? What the fuck? Un esqueleto de Wither. Eh, picamos esto, ¿no? Tienen cabeza de araña. Eh, mira arriba, mira arriba. Mira en arriba. What? What the fuck? Así mismo, muchachos. Ay. A la mierda. ¿A la mierda? ¿Sí? Es una araña, es una araña. Creo que es vos. Loco, ¿dónde estás? Arriba, muchachos. Ustedes puedan, suban. ¿Y este? Es que se botea todo, loco, chon. Mentira, no hay cofres. Solo es pro fuego. Cuidado, eh. Qué raro esa araña, ven. What the fuck? ¿Creen que estaría diciéndole que suban? Oye, ¿se está incendiando este lugar o me parece? Sí, creo que se corrompió. ¿Y qué hay arriba, muchachos? ¿He escuchado esos pasos? Luego lo leo. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Ven, sube. Vamos. Yo no moriré. No pierdes nada, Kino. Ala, 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 ala. Me voy mejor. Un poquito. No me abandones, Dichu. Man, está fuerte arriba. No. Sigo peleando. ¿Cuánta vida tengo? ¿Cuánta vida tengo? ¿Es ese? ¿Cuánta vida tiene esta araña aquí? Uno, dos, tres. Uy, mi vida. 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 Me muero, me muero, me muero. No me jodas. Me muero, 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 me muero. Vamos por aquí. No sé a dónde se habrán ido todos. Vale, spam. Vale. ¿Dónde están, carajo? Oh, por Dios. Hola. Lo hemos logrado. Lo hemos conseguido. Así es. Hoy se salva a Lucasta. Hoy se salva a Lucasta. Vamos. ¿No era acá? Ah, atrás de la montaña. ¿Pero dónde la...? ¿Hola? ¿Qué suena así? Ah, ya sé. Me hago mejor este peo a Duxo y que me acepte. Acepta, acepta. Ni cagando, ni cagando. Eso va a bajar mucho, eh. ¡Hala, Pichu! ¡Cuidado! ¿Qué es eso? ¿Y si dejamos que explote? ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Hala! Loco, aviéntate de cara. ¡Es hora de matar! Cuidado, eh. No se confíen, no se confíen, no se confíen, no se confíen. ¿Cómo que no? ¡Me confío, me confío! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Uy! ¡A la mierda! ¡Eh! ¡Sacó su hijito! ¡Dene, dene, 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 dene! ¡Está casi muerto, muchachos! ¡Ala, ala, ala! ¿Alien tiene agua? ¡15%! Acá hay agua. ¡Yo lo haré! ¡Por el poder! ¡Derrótalo! ¡Eh! ¡Cuidadoo! ¡Uf! ¡Ay, amigo! ¡Qué mierda! ¿Cómo aguanto un montón de golpes, eh? ¡Fue malísimo! ¡Disparon a esa... Yo no me metería ahí, muchachos. Tiene toda la ventaja. ¡Paraquilo! ¡Sin miedo! ¡Corre! ¡Murió, murió, murió, murió! ¡Murió, murió, 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 murió! ¡Eh, no! ¡Ah! ¡Hala! ¡Mierda, me confío en su huevo! ¡Uy! ¡Hala mierda! ¡No mames! ¡Yo quería el huevo! ¡No jodas! ¡No rompió! ¡What the fuck! ¡Duxo se murió! ¡Duxo se murió! ¡Arriba, güey! ¡No! ¡No! ¡Cuidado, eh! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Pérame! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy loco, voy loco, voy loco! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué están flotando? ¡Locochón, locochón, locochón! Voy a intentar taparlos, si es que se puede, a ver. ¡Oh, what the fuck, man! ¡A la bestia! ¿Tú estabas flotando? ¿Qué carajo? ¿Con esos minicreepers? Estabas más fuerte que el boss. Me gasté toda mi maldita comida. Hermano, ¿quién empezó toping? ¿What the fuck? Yo, yo fui, yo fui. Y te moriste igual, ¿eh? Y es que fueron dos creepers. Fueron dos, fueron dos creepers. Les dije, no se confíen. Yo estuve a punto de morir también. ¡Ay, pero! ¡Ey, acá hay otro! ¡El creeper este gigante te atraía, o sea, no te dejaba escapar, amigo. Sí, estuvo piola, ¿eh? Estuvo piola esa. ¡Ay, güey, me cagué! ¿Sale otro? ¿Sale otro? Yo no vi que te rompió cabeza, así que tendrá que salir otro. ¡Ah, yo lo tengo! ¡Ah, ok! ¿Qué falta? ¿Qué falta? No, no falta nada ya. Querían la cabeza, pero les dije que yo la tenía. ¿Cómo? ¡Ah, amigo! ¡Qué maldito, loco! Pero tu cabeza es de creativo. Bueno, Char, pero este casco no es mío. Cuidado. Ok, hay que venir acá. En un día lluvioso. Esperábamos. La revivisión de Lucasta. Ahí está. ¡Tu salvador está aquí! ¡Jesucristo! Ven aquí. ¡Tu salvador está aquí! ¡Ay, qué es esto, eh! Es el cine. ¿Y por qué te he clausurado? Voy a llegar antes al cielo que al cine, ¿eh? True. Oye, Michifu, ¿y si podemos hacer un wither de golpe? Sí, ¿no? ¿Aquí? Acá hacemos un wither. Y lo traemos acá. A ver, acá. En el spawn de este. ¿Cuántas cabezas tienes? Tengo cuatro. Justo para hacer uno. Eh, espérate. ¿Cuántas arenas tienes? Ah, a ver si a qué suene. Arena no tengo. Ah, espérate. Ahorita... Si trae arena, yo traigo un par de cabezas que tengo, creo. Yo tenía dos cabezas de wither, creo. Ah, no las tengo ahora. ¿Qué pasó? Ey, ¿dónde se fueron esas cabezas que tenía? No están acá, ¿no? Me, yo te lo juro que tenía dos cabezas de wither. ¿Los tendré yo acá? Los tengo acá, los tengo acá, los tengo acá. Voy, 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 voy. ¡Loco! ¡Me arco! ¡Loco! ¡Me arco! ¡Tengo dos cabezas más! ¡Qué has hecho! ¡Se hizo, vos! ¡Qué has hecho! ¡Es tu voz! ¡Vamos! ¿Qué hiciste, muchacho? ¡No llegamos! ¿Es vos? ¿Es vos? Ay, no me jodas, weón. Ay, ahora... ¡Bien! ¡No quiero un wither! ¡No sé! ¡Listo! ¡Yo lo maté! ¡No llegamos! ¡Puede! O sea, tiene efecto de voz. ¡Sí, sí, sí! ¡Qué hicieron! ¡Mi espada! ¡Mi espada! ¡Ay, no! ¡Qué hicieron! ¡Ay, es un buen día para morir! ¡No, no! ¡Vos! ¡Vos! ¡Los colchones! ¡Tranquilo! ¡Se va a destabilizar! ¡Sí, sí, sí! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Láncerlo acá a la montaña! ¡Atraguen! ¡Ah, no podemos! ¡No puede ser! ¡No es mi flecha! ¡No llego, no llego! ¡El que vuela! ¡¿Tú no vuelas?! ¡¿Tú no vuelas?! ¡Vuela puede! ¡Ya sé, loco! ¡Tú bajas y yo le pego! ¡Tú bajas y yo le pego! ¡Me está quitando mi tridente! ¡Toma, toma, toma! ¡Deme mi tridente! ¡Deme mi tridente, por favor! ¡Cuidado! ¡Pero sal de ese bloque! ¡Ok, tú bajas, loco! ¡Esta que vuela! ¡Esta que vuela! ¡Cuidado, locochón! ¡Yo lo mato! ¡Yo lo mato! ¡Trampocino, mi pelito! ¡Muchachos! ¡Está volando! ¡Que eres poderoso! ¡Hala, miércoles! ¡Oy, what the fuck! ¡Amigos! ¡Venga! ¡Pero, muchachos! ¡Vamos a morir! ¡Recién le pego! ¡Vale, el pezote de helicóptero! ¡Amigos! ¡Mi espada! ¡Mi mazo! ¡Mi mazo! ¡Lo cachó, mi mazo! ¡Yo no tengo nada! ¡Toma, toma, toma! ¡Me mazo! ¡Te doy! ¡Besasias! ¡Ey, ey! ¡Pégale, pégale, pégale! ¡Me huela, Duxo! ¡Cuidado que flota, eh! ¡No, mi espada! ¡Marga, marga, marga! ¡Con el mazo, con el mazo! ¡Pégale, pégale! ¡Vale, pégale, pégale! ¡Full, fúl, fúl, fúl! ¡Masacre en ese bastardo! ¡No está! ¡No está, muchachos! ¡No, mi haza! ¡No, mi haza! ¡No, mi haza! ¡Uf! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡La vida, la vida, la vida, la vida! ¡La vida, casi! ¡No, mi haza! ¡Te acaso, muchachos! ¡Me golpeó con la mano! ¡Vámonos! ¡Buenos! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Chicos, aquí es mi haza! ¡Otro de chill, otro de chill! ¡Otro de chill, otro de chill, otro de chill! ¡Otro de chill! Chicos, voy a craftear de una vez porque me está estresando no hacer el crafteo. ¿Pues ya trajiste las cosas? ¿Esa no es mía? Sí. La voy a poner. ¡Venga, venga! Necesitamos hacer cristal de Ender, loco. A ver, dámela. ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Hazlo de diamante! ¡Hazlo! ¡Hazlo! ¡Oh! ¡Hazlo! ¡Cóndense el diamond! ¡Ahí está! ¡Hazlo! ¡Oh! ¿Y ahora qué le hago? Eh, pues... Tendrías que tirarlo en el medio, pero lo que hace tiene que estar listo. No sé si Lukasa está en el teatro viendo algo. Oye, muchos truenos, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ponle el nombre! ¡Aquí no! ¡Es! ¿Aquí está Flopix? ¿Mukasa? El hombre, el hombre, el hombre. Acá. ¡Ah! ¡Verdad! Pues no lo tengo yo al menos. ¡Polo, polo, polo, polo! ¡Ya! Yo no lo tengo tampoco, ¿eh? Ven, ven, ven acá. Tienes que poner el nombre y luego vas para allá. ¡Qué mucho! ¡Mucho! ¡Toma, toma, toma! ¡Tómalo tú! ¡Mucho! ¿Alguien sabe cómo es el nombre de Lukasa? No lo tengo yo. ¿What the fuck? ¿Desapareció? ¿Quién lo agarró? Lukasa. ¿Cómo que desapareció? Lo tiene, loco. ¿Qué cosa? ¿La piedra? Este, el concept diamond. ¡No! ¡No tengo nada! ¿Estoy yo? Yo tampoco. ¿What? ¿No se quino? Ahí lo tiene. Vamos, muchuoso. Vamos, vamos. Llegó la hora. Vamos, vamos, vamos. Se hace, se hace, se hace, se hace, se hace, se hace, se hace. ¡Vámonos, revívalos, revívalos, sácalos de aquí! ¡Lukasa! ¡Estás viendo esto! ¡Dannos una señal! ¿O no? Bueno, ya tú, ¿no? ¡Mucho! Ya, déjame. ¡Oye! Bueno, perdón, perdón. ¡Oye! Chicos, chicos, estoy buscando a Lucas. ¿Alguien lo ha visto? Si lo han visto, etiqueten en los comentarios, porfa. ¡Ay, mi Lucas Tagón! ¿Dónde está? ¡Oh, en él es... Hola. Creo que el tren no fue la señal. Vamos. Ok. ¿Ustedes están listos? Estamos listos. Porque hay música de chile aquí en el medio. No queda. ¿Hay música? Vamos. Llegó la hora. ¡Hala! Ya estamos. ¡Ha sido salvado, Lukasa! ¡Hacabas de perder toda la vida! ¡Felicidades! Mi alma yo no tenía, de hecho. ¿Cómo que no? ¿Cómo? Pues no, yo reviví a Zorin. Entonces... ¿A quién perdió su alma ahora? ¿Ilegal? Yo no fui. Yo no fui. Pues le perdió Zorin. No, Zorin ya revivió a Seco. Yo ya le di. Yo reviví a Seco. Michu, ¿tú la perdiste? Sí, creo que me falta algo acá dentro de mi estómago. ¿Es el alma? Puede ser. Sí, debe ser. ¿Por qué le hiciste eso? O te pudo ir a haber sacado órganos. Ya está, man. ¡Wither, el nether! ¡Wither, vamos, el nether! ¡El nether! El locochonao huevo quiere morir, man. Sí, man, sí, 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 sí. Vamos, vamos, porque muera, vamos, porque muera. Capicuy, vamos. Vamos, vamos, el Capicuy dice que sí. ¿Sí o no? ¿O no? Ah, suave. Sí, 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 dice que sí. Mira, dice que sí. Bueno, ni modo. Hora de perder mi alma. Capicuy, enfócate que el locochón se le da un maio. ¡Eh! ¿Qué hace un Wither acá, huevón? Nada, es de Chile, es de Chile este Wither. Ahora es team. Ah, ok. Ok, ok, ok. Capicuy. Eh, ve, 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 no, 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 no. Eso, eso. Bueno, poción de nada, venga. Gracias. ¿Qué tal, Capicuy? ¿Por qué le pega a Capicuy, huevón pobrecito? ¡Cuchachos! ¿Están listos para la...? ¿Se encuentran listos? Mira, un creeper tonto. Creeper. ¡Uh! ¡Listos! ¡Listos para la aventura! ¡Vamos! ¡Este listo! ¡Listos! ¡Otro no! ¡Iba a ser un creeper! ¡Un creeper y esto! ¡Un creeper y esto! ¡No mierda! ¡Un Wither creeper! Un creeper y esto, un creeper y esto. Bueno, a la cuenta de tres, a la cuenta de tres. Se va a ir, se va a ir. Los dos y de Chile, los dos y de Chile. Cuidado que justo acá abajo bailaba, ¿eh? Día, ya sabemos. ¡Chas, yo mejor iré a derecha, así que... ¡Mátenlo! 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 ¡Hala! ¡Vaya, pero este pendejo no dura nada! ¡Ah, no se puede subir! ¡Vamos! ¡Bueno, muchachos! ¡Bueno! ¡Muy fácil, muy fácil! Ni lo vi. ¡Un creeper de chill! ¡El creeper goz de chill! ¡Ahora sí el creeper chill! ¡El creeper duró más que el Wither! ¡Creeper! 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 ¡Un poco trolling! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Sari! ¡No quiero morir! ¡Sari! ¡No lo tengo! ¿Dónde carajo debe estar esa vaina? ¡Ah, lo tengo acá en la mochila! ¿Por qué lo tienes ahí, Michibu? ¡Yo que voy a saber que me voy a matar ahorita! ¡Silencio! ¡Traeré a mi perro! ¡Traeré a mi perro! ¡Quietos! ¡Messi! ¡Yo te llamo! ¡Pega, tío, perro! ¡Ven ahora! Otra vez a matar a mí. ¡No, Capicú! ¡No! ¡Rompiendo récord! ¡No le conté! Bueno, está bien. ¡Ah, y se hace! ¡Capicú! ¡A la mierda! ¡Eh, eh! ¡Hijo de tu madre, loco! ¡Casi se fue! ¡Pero yo no fui! ¡Casi se fue el baboso! ¡Eso, eso! ¡Ahora, pobre mierda! ¡Que me quita el corazón hasta ahora, eh! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Acá hay un caldero! ¡Táquelo rítas! ¡A la mierda! ¡Táquelo rítas! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Es de verdad, es de verdad, es de verdad! ¡No, es de mentirita, es de mentirita! ¡Es de mentirita, es de mentirita! ¡Es de mentirita! ¡Es de mentirita! Estoy bien, estás tirado. ¿Quién? ¿Quién? ¿A quién? Oigan, ¿y el creeper o…? ¡Cabicuy! ¡Tengo espin o no, no! ¡Hala, aquí atrás! Uy, eh, uy, 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 uy. Cuidado, 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 cuidado. ¡Hala, mierda! me jala algo me jala algo me jala algo este lo puedo matar de alguna forma porque es muy pesado uy se murió se murió se murió Capicuy se murió Capicuy me queda medio corazón y les digo no se confíen mecho 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 reviven mecho troleado troleado dice chivó lo baboso chivó lo baboso a tu vieja oye 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 se peronizó de golpe man oye en el tren pasó algo así y en vez de decir en mi mente que dije que así dije en mi mente hola te lo juro te lo juro hoy es un buen día para morir 1p1 hijo de p... 1p1 1p1 hay un esqueleto hay un esqueleto no ¿qué acabo de decirlo? ¿funcionó suario? no se ve no es un esqueleto es inofensivo es inofensivo es inofensivo verdad hola me tire una poción de resistencia fue un corazón se llama princesita yo creo que es momento de irnos muchachos antes de que alguien muera me silencié que pelotudo amigo se que dormir ala uy loco se se poneo no loco chon loco chon alguien tiene agua pende alguien tiene agua alguien tiene agua alguien tiene agua a la mierda para ponerla acá en el caldero a la mierda no jodas así te gusta jugar a la mierda y así se encuentra el nederite hola y me salió mi inventario que curioso ¿quién está dando camas? capicubi estás muy divertido ¿tú no? hay que minar nederite hola dos corazones no ya fue capicubi 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 a la mierda se murió capicubi se murió capicubi revivió capicubi 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 se murió como hace su ruidito como hace su ruidito revivió uy no mata a ese pendejo no 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 uy cuidado no no ese no es ese no es lo salvé lo quería encerrarlo ah se lo encerró si 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 esta madre de que altura podría matarlo es un yunque vámonos 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 estuvo divertido mientras duró vamos a casa creo que es momento de ir a casa chicos yo no tengo eso toma duerme y aparece miren nuevo integrante que tradea que que no estaba listo como se murió le hicieron bullying o que solo puede estar en el nether bueno goblin no duró un día y eso ni menos creo que no duró ni 10 minutos gracias a todos por haberme acompañado en el día de hoy la próxima muerte va a ser mía estoy segurísimo y ya no me queda alma así que probablemente sea el primero en perma a morir nos vemos otro día y 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 ¡Suscríbete al canal!